Esa democracia que no empezó en marzo de 1985, en febrero de 1985 cuando se instaló el Parlamento, sino que se inició mucho antes, en la resistencia, en la clandestinidad. Se inició en miles y miles de nuestros compatriotas desde el exilio, aquella primera presidencia del doctor Sanguinetti en 1985 llegó como un verdadero bálsamo para una sociedad que estaba llena de contradicciones. Cuando hoy no están aquí para celebrar los 30 años de democracia, y sin embargo dejaron su vida para poder mantener vivo su fuego y la grandeza de su significado, a todos ellos, de todos los partidos, les queremos hacer un enorme homenaje. La democracia para nosotros, entonces, excede ampliamente a un método para elegir a quienes nos gobiernan. Si lo que pretendemos es fortalecerla, debemos comenzar por asumir que debe ser también una forma de organizar, edificar y expandir la justicia, la libertad y el progreso a todos sin exclusiones.